Ha habido problemas para encontrarnos Alex Mira, estoy haciendo un moonwalk Bueno, ¿cómo te encuentras? ¿Con posibilidades? Eh, no Yo te he visto mejor, eh, cada vez O sea, yo confío en que vamos a ser los dos últimos jugadores De piso de esta arena He tardado más la primera Esto no suele pasar nunca Bueno, porque la primera había como 10 pisos También, también, a lo mejor ha tenido algo que ver, sí Pero... Uy, hay un tío aquí con una picha colgando, corriendo Mírale ¿Qué haces? Guárdate la picha, tío Lo usa como el rabo de los monos, ¿sabes? Cuando se caiga hace poco Lo usa de látigo para tirar a los demás Suscubiréis al poder de mi látigo ¡Ojo, que vamos! Vamos, Alex, suerte, tío A ver, estoy corriendo por el borde Intenta ir por el borde también, que hay menos gente, ¿sabes? Es que me la lía, me la lía la gente Ya hay un tío que va delante de mí Y entonces... Vale, vale, si hay mamones que van haciendo eso Es como la serpiente, tío A ver ¡Uy, chaval! Vamos ¡No! ¿Qué dices? Qué desgraciado Tengo este piso para mí solo, eh Para mí entero ¡Oh! ¡No! ¡He caído! ¡Alex, te veo! Estoy en tu piso, tío Perfecto Vamos por aquí Pim, pam, pum Pim, pam, pum A ver Mira, mira, mira Mira cómo controlo ahora por el borde Fíjate cómo controlo por el borde Ese tío se ha caído A ver que te vea No te veo, vale ¡Oh, oh, oh! Casi me caigo ¡Uh, uh, uh! Vale Es que... ¿Te la juegas? ¿Te veo parado? Ah, no, ahora te mueves ¡Uy, chaval! Es que te veo como entrecortado Yo creo que esto Está pegando unos... Unos lagazos A la gente A ver ¡No! Me caigo Te has caído ¡Has muerto! ¿Qué dices? Me pone que has muerto Alex me died Y ahora estás haciendo... Ahora estás haciendo Darth Vader Con el micro ¡Oh, Alex! ¿Por qué? ¡La conexión! ¡La conexión! ¿Por qué pierdo a mi compañero de running? Como dicen los flipados ¡Running! No, que sales a correr de toda la vida, tío ¡Qué running! ¡Vamos! Y quítate las mallas de mierda esa Que no te sirven para nada Nada de enseñar Packet Maldita sea Corre y ya está No eres un expositor ¿Pero qué? ¿Sigues corriendo entonces, Alex? No, no, no Estoy machado del server, de hecho ¿Ah, en serio? Sí O sea que El tema de la conexión era de verdad Sí, sí, sí Era serios Serios minas A ver Uy, yo estoy metiéndome en una trampa yo mismo, tío Que esto Pero yo te apoyo desde aquí, eh ¡Oh! 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 ¡Venga! Quedamos once Pero, tío ¿Cómo está aguantando la gente esto? ¡Oh! 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 ¡He caído hasta abajo, Alex! ¡Uf! Pero, pero, pero ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí, sí Sigo respirando Sigo respirando Por favor Diositos Ayúdenme ¡Uf! Es que de verdad Que es que la gente Igual se cree que exageramos Pero es que estoy nervioso de verdad, eh Porque empiezo Después de ver tantos bloques pasar Empiezo a no ver los bloques ¿Sabes? Y empiezo a no controlar lo que hago ¡Ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! ¡Me la ha jugado demasiado! Voy a andar Voy a andar un rato ¡Oh! ¿Cuántos quedáis? ¡Oh! ¡No lo sé! ¡No puedo quitar la mirada! Quedamos siete ¡Siete! Hay un tío que me está persiguiendo Para hacerme caer, creo ¿Has ganado alguna vez esto? ¡No! Nunca Y eso que en una partida Lo prometí En una mitad de la gano Morí Y dije Prometo que la siguiente la gano Y no gané Dejé Dejé Sí I let everyone down, son ¡Uf! 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 Me estoy liando Me estoy liando Me estoy liando ¡Alex! ¡Ah, mío! Ya sé por qué se me ha caído la conexión El porno Si es que ¡Oh! ¡Casi me caigo! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Alegra! 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 ¡Dame ánimos! ¡Dime algo para tranquilizarme! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Alegra! ¡Derecha! 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 ¡Oh! ¡Derecha! ¡Macho! ¡Maldita sea, tío! Pero gracias por los ánimos Me has hecho sentirme muy bien, ¿eh? Mientras estaba ahí ¡Muy vivo! Sí, me has hecho sentirme apoyado, tío Eso es importantísimo En momentos de tensión Somos una escoria, tío Desde el juego Ah, bueno, pero era obvio Algún día haremos algo decente No pasa nada